Hemos subido a uno, está en la habitación, ¿no? Ha batiado uno, estoy contigo, Magic Ha batiado uno, ha batiado dos Ha batiado con la patata Ya te lo vi Ahí va eh, ya te lo vi Ya, ya, ya te lo ha calificado, ¿no? Me ha flamado Super lagazo, se me lagueo el juego Ha batiado puyos en el aire Lo voy a 300 de pinto Por favor No se cual me ha matado La bala este ¿Crees? 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 Unas balas, chaval Voy a 100 de ping, bro Voy a 100 de ping, bro Voy a 1000 de ping, bro Madre mía, el diodo está caído Ahí está gente, chaval Son malísimos Bro, 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 bro ¿Saben quién nos mató? ¿Saben quién nos mató? Madre mía, cabrón A mí me han matado antes de 3 Claro, pero es que el hennax está Cantea no, tío, casi mal FK también, mano Edu, AFK Joder, espero que a mí también me toque el FK Yo tengo la grabación, bro, le puedo mostrar que iba a 1000 de ping y no podía hacer absolutamente nada No hay gente más mala Hay gente más mala, ¿no, brother? No veo a la derecha, eh Vale, vale Eh, me apuntan de la casa, sniper No ¿Uno? Crackeado el otro ¿Vuelven? Crackeado Eli, crackeado Eli Ha batido Eli, ha batido Eli Me dispara a otro, me dispara a otro, no sé Más cerca En la puerta esta. Dale, por delante. Si, lo veo. Por ahí ya. En el muro ya, en el muro ya. El otro es Gullard. Es el del aire, ¿no? No, hombre, ¿qué dices? Me va a matar con una pistola de clavo, brother. Madre mía, claro que me ha metido. Ah, tío. Blanco. Blanco, están ahí dentro de las casas, tú. Tenía una UV, chabal, eh. Igual es conmigo. Ah, tío, uno. Tío, te he echado otro inter. Tío, te he echado otro inter. Shotgun, bitch. Shotgun, bitch. Tío, tío. Tío, tío. Tiro caja de armamento. No hay nada de utilidades. Hay gente en banco. Espera, que yo necesito pantama también. Pantao. Un payaso. Dejo mis balas aquí. Tiro. Tiro. ¿Abajo? Tiro. 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 Si. Tiro. 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 Abajo conmigo Chivo con mortal Hay gente en hospital ¿Vamos a hospital? El edificio de derecha quedaba uno, eh Sí, ese no ha saltado ni nada Sigue ahí Está campeando Izquierda, no hay palos que tienen ustedes izquierda No hay errores, no te tienes Abatío uno, abatío uno Aquí No vale ahí Arriba Derecha, Franco Hay uno aquí arriba, bro De todos lados, loco Yo me vi pal banco, eh, chaval Sí Había uno por izquierda, no, Magico Tú lo mataste No, no por izquierda todavía Déjame pasta, déjame pasta Toma Te dejo Hay los tres, tío, no vayas solo Si vale el suelo, no vayas Vamo los tres Vamo los tres Vamo los tres Queda uno por dentro Me he tuneado Me he tuneado, me he tuneado, me he tuneado Te la tega ya, por print Te la tega derecha Me dio, sí Lootad Lootadlos, lootadlos, lootadlos Solo queda uno Me cargó a escopeta Solo queda un policía, bro Policía a mi madre, a derecha ¿Lanco? ¿Lo tenéis? Son dos, son dos. Atrás, atrás, atrás. Vuelta con la escopeta. Viva la escopeta. No hay dinero, ¿no? Sí, déjame decirlo. Dos mil trescientos, dejo ahí, tío. Me falta. Bueno, jodas que no tenéis, tío. Vamos a luchar por ahí. Tiene que haber. No me toquéis la polla, tío. Que quería llegar a las treinta. No hay money, bro. Ya luteé todo esto. Ahí hay una caja derecha. ¿Dónde? Arriba. Joder. Arriba de Banco. Hola. Le he dado. Y arriba de Naka también queda gente todavía. Por eso aquí nos ha sumado uno todo el rato, eh. Buenísimo. No hay dinero. 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 Se tiene que matar con este tíngo ahora. Lo que queda más gente, suelta. La puta por los dos mineras, tío. Bueno. Gente arriba del banco. Hay que venir aquí. Derecha ya, izquierda lo que diga. Sí, sí, por ahí, por ahí. Tampia uno. Cracket, que ha saltat el último. Tampia dos. No, 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 no. Mira, mira. Como la remonte, bro. Voy a bajar, a ver. Uf, ¿qué le pasó a la noche del karma, bro? Nos mataron al comienzo de una vez más. Después ya desaparecieron. Nos mataron al principio en tren y se fueron. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.